Amigos, Alexia de XMetal Designs, hoy les voy a mostrar un rack para 18 y 10 metros de la silueta mexicana de aire con cazabalil, luz led, todo en un rack muy compacto, se puede guardar en cualquier garage, en la cochera tiene muy compacto, se puede transportar también para si lo quieres llevar a otro domicilio esto es bien importante, porque aquí se quedan todas nuestras copitas, nuestros balines, se quedan todos aquí adentro y ya no hay una bala perdida, sobre todo extremar precauciones para que no vaya a haber ningún accidente y puedes practicar desde tu casa, hay para 10 metros y para 18 metros, ahorita les voy a demostrar cómo se arman, por eso vamos a invitar a nuestro amigo Diego, tiene unas palomitas en la parte de aquí de abajo bajamos, buscamos de altura ideal y apretamos, si nuestro terreno está en desnivel, una la puedes apretar más y la doy la vamos a conectar, incluye también su clavija para 110, su cable, ya para que lo dejen ahí, listo, ahora tiene un sistema reseteable, cuando impacta todas las todos los animales, ya los reseteas, solamente se jala de aquí, aquí podemos poner un cordón a 10 metros, estas siluetitas pequeñitas son para 10 metros, son 20 siluetas de la misma medida, si se fijan, estas siluetitas es aproximadamente de un centímetro de alto centímetro por centímetro y medio, algunas varian pero vienen en escalas, es el borreguito, el pavo, el cochi y el pollito, la forma de resetear es la siguiente, aquí tiene un hilito, ya lo más le jalamos y ya se levantan todas nuestras siluetas y las podemos abatir otra vez aquí podemos conectar un hilo a 10 metros, estas medidas para 10 metros, también tengo una para 18 metros, ahorita se las voy a mostrar y el tamaño de nuestras siluetas es aproximadamente de una moneda de un peso también tenemos, estos son para 10 metros, también tenemos para 18 metros, que ven siendo estos estos, estos están más grandecitos, en total todo es escala, esta es la más pequeñita, la medida oficial y estos están escalados, igual, se resetean igualmente con un hilito de chico se jalan y quedan perrones, vamos a impactarlos con un rifle 4.5 para que vean más o menos que rollo Roger, los vamos a impactar con este 4.5 que es un Cometa Fusion de resorte, es una mira GS Kayer 4.6 x 40, es un rifle hermoso, es un rifle español de resorte, muy potente, ustedes van a ver ahorita y muy preciso, vean nada más que chuleta, bucato di cardinale, estamos aproximadamente a 18 metros, vamos a recargar nuestro Cometa Fusion de todos modos, cualquier duda que tengan o alguna otra inquietud, no duden en preguntármela este le cerré, ese le cerré y ya sé para, en la parte de atrás, como está blanco se que ve donde le pegaste, donde impactaste. Ahí está, lo impacté. Segundo coche. Está un poquito trabajoso con este rifle, pero es muy muy bueno. Vamos a verlos, para ver cómo impacté. Aquí están los impactos que fallé. Y eso te sirve para mejorar, y sepas dónde estás impactando la parte de atrás. Aquí está, y aquí está entre la vara. Ya lo único que tenemos que hacer, recuerden, volvemos a levantar, y se resetean todos nuestros impactos. Aquí están los impactos. Ya nada más que esto, para volver a resetear. Aquí con un spray blanco, volvemos otra vez a pintar, y nuestras siluetitas con un spray negro, y quedan de lujo. Cualquier duda, no duden en contactarme. Mi nombre es Alex Chávez, xmetersdesigns, todo esto lo pueden adquirir por medio de nuestra página, enviamos a todo México. ¡Saludos!